Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Moisierra. El día de hoy tenemos una nueva receta para ustedes. Una margarita de cereza negra con sirope escala. Para eso necesitamos 45 mililitros de tequila blanco, 30 mililitros de cuantro, 15 mililitros de sirope de cereza negra y el jugo de un limón. Además, un shaker y un vaso old fashion previamente escarchado con crusta de sal. Bien, pues iniciamos con la preparación. En una coctelera agregamos nuestro tequila, cuantro, sirope de cereza negra y el jugo fresco de un limón. Muy bien, pues a shaker. Servimos directamente a nuestra preparación en un vaso previamente escarchado con sal. ¡Listo! Para finalizar, agregamos únicamente una rodaja de limón dentro del vaso. Bien, amigos, pues no olviden suscribirse a nuestro canal para seguir más recetas con sirope escala y recuerden que calá gourmet es el sabor de los buenos momentos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.